1, 2, 3 Hey chicos, continuamos con Malestremo Alegría para mi volver a este tipo de videos Como siempre lo digo, retos especiales Con uno del integrante del Team Alien Ureche, hola Que pasó parte del Team Aliens Están enfermos, viajando por otras partes De otros países y por otra parte Invitado especial, les voy a regalar el micrófono Para que se presenten ellos mismos Mucho gusto, yo soy Heiner Integrante del Team Black Hola amigos, como están, yo soy Jalen Y soy integrante del Team Black Como si te harán, no sé, noticiero Y estamos aquí Mosa Janine, ella también hace parte del Team Alien Pero oficialmente Ureche, ella es un recambio Yo soy de cartón La idea del video es hacer retos Pero yo ayer o antes de ayer Por Instagram coloqué que ustedes mismos Nos colocarán reto a nosotros Entre esos se colocaron El mismo de siempre Que salgamos en Boxer Ese lo voy a anular Así digan Pero no cumpliste Tienes que cumplirlo todo No, no, es que no Cierto Ureche no siempre puede salir en Boxer Ureche no siempre puede salir sin ropa Porque es que hasta lo hizo sin ropa Pero cumpliremos todos los retos Que nos pusieron Así que Como siempre digo No me acuerdo No se acuerda Eh chicos, seguimos con más al extremo Mira, estamos aquí En plena grabación de Carrusel Ellos me acompañaron a mi trabajo Entonces vamos a empezar ya los retos Yo les dije que hiciéramos un reto Los otros chicos están allá sentados esperándonos Entonces vamos a Vamos a empezar con los retos Vale Piedra, papel o tijera Si nosotros perdemos Ustedes nos ponen el reto De los que tienen ahí Si ustedes pierden Ponemos el reto De los que tenemos De los que me pusieron a mi Por redes sociales ¿Estamos? Vale 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 Uno, dos, tres Piedra, papel o tijera Ah bueno Piedra, papel o tijera Arroba Yairet Cantillo Te amo mucho Porque ella ve mis videos Dile que la amas también Te amo nena Bueno Ella me puso Desmayarse en la calle Aquí en público Entonces como estamos acá Yo te voy a indicar Cuando te vas a levantar Y te vas a desmayar En plena grabación de carrusel Yo respondo Si me regañan Y si me echen Yo voy a responder Ya Hey en verdad que tu hermana Tiene los cojones Bien puestos Pasé ese reto Que hizo en plena grabación De carrusel Robert Yoha Disculpa por el susto Pero bueno ya Pasemos al siguiente reto Piedra, papel o tijera Dos, tres Piedra, papel o tijera Arroba no me acuerdo Aquí lo coloco Porque no me acuerdo Es que te tomes un spray Con un alcacés Ya 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 Yo voy a dañar los zapatos Yo sé que Va a dañar el piso Va a dañar el piso Los zapatos no Mira Piedra, papel o tijera Bueno el reto que me toca a mi Me lo puso Arroba Dana García Te amo mucho también Te mando un besito Me pusieron un brasier Y me echará pinta labios Y le pregunta a alguien Algo sobre algo Entonces Vamos a cumplir retos Son retos de divas Eso nada más lo pone Dana Que chándote ahora sí Hasta adelante Pedro Así que facebook jajaja tengo una abuela pide, papel o tijera www.tijera pide, papel o tijera ay ii pide, papel o tijera pide, papel o tijera Gritar que eres gay No, en este caso soy lesbiana Bueno, listo, dale Gritar a pulmón ¿Y eso que no fue en la plaza? Soy lesbiana Hey chicos, les damos una pequeña interrupción a este video Que fue un poco corto Lucho del pasado Tuvo inconvenientes, Lucho presente Tiene una sorpresa preparada con Team Alien Para hacerle un contra al Team Vlad Que cumplió todos los retos Pero como yo tengo siempre un as bajo la manga Vamos con los retos de los integrantes del Team de Alien ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Hey mi bro, discúlpame por no hacer el reto Pero bueno, me agarraste full full con el tiempo Pero me tomé un pequeño espacio para mandarte un saludo Porque obviamente no puedo dejar de aparecer en tu canal Y espero que este canal la siga rompiendo al máximo como siempre Y poder pronto grabar juntos Créanme que se vienen muchas cosas buenas Y nada, te mando muchísimo éxito Y muchos abrazos desde acá, desde Venezuela Sigue la rompiendo mi bro Chicos, espero que les haya gustado muchísimo Este es el reto del Team Alien Yo creo que hay un empate con el Team Vlad Volvamos con el Lucho del pasado Que nos regalará las redes sociales de ambos Team Y nada, como siempre digo No me menciona nada Lucho del pasado Y hasta aquí el video especial Modo Team Vlad vs Team Alien En el cual creo que ya hay un ganador Que es... ¡Teen Vlad! ¿Cuál? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Gana! El ganador es Team Vlad Estás mal porque quien cumplió todos los retos Aquí fueron el Team Vlad Así que ganadores ¡Un aplauso! Nada chicos Redes sociales donde los pueden encontrar El canal de YouTube Para que se suscriban Lo invito a que se suscriban Porque sus videos son muy buenos Y pues son los primíparos Y el futuro del YouTube Mi red es Instagram JainerDiaz con doble I Y en Facebook JainerDiazClavijo Redes sociales En Facebook Y en Instagram En todos lados Es JainerDiaz El canal de YouTube Que es lo más importante Para que se suscriban Bueno, en el canal de YouTube Team Vlad ¿Ya? Team Vlad Team Vlad Team Vlad Luigi Ureche En Instagram Y Luis Ureche En Twitter Por otra parte Si me veo sudando Es porque está haciendo un calor infernal En Bajadupar Redes sociales Yanine Yanine Y en Bajo Galvis Chicos Saben que me pueden conseguir Como Arroba Luis García Díaz Arroba Al estremo JR Suscríbanse A mi canal de YouTube Cada Creciendo Próximamente Un video más brutal Este video brutal Suscríbanse Al canal De estos chicos Que como dije Es el futuro de YouTube Y como siempre digo Continuamos Con más Al estremo Bye ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!